ahora vamos para piedra de agua estamos en fray andrés de olmos en fray, vamos para piedra de agua No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a llegar a la lateral del puente de la avenida México. Ya estamos en la lateral. Aquí está la 5 de mayo. Vamos a ir. Vamos a ingresar a la circulación de la carretera Jalapa-Banderilla, Jalapa-Perote, Mulevar, Jalapa-Banderilla. Vamos a ir. 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 Área de la Martíneca 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 Gracias por ver el video 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 Así que les vamos a avisar de una vez a los que vienen atrás de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arriba pasa la autopista La jalapa perote Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta calle se llama la Guadalupe Victoria ¿Quieren ir más arriba o damos vuelta a la izquierda? Como para regresarnos Vamos para arriba y regresando damos vuelta a la derecha Ahorita es a la izquierda bajando sería la derecha Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a preguntar hasta donde llega esta carretera Hasta donde llega esta carretera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah no me diga Gracias por ver el video Porque el Fresno ya casi es Tlacolulan Otro día haremos el recorrido bien hasta allá Hasta Tlacolulan Ahorita tenemos algunos pendientes que hacer De cualquier manera vamos a llegar hasta Hasta por donde esta que el carrito negro Y por ahí nos regresamos Traemos carro atrás hay que hacerle señalamientos Para que ya se pase Nosotros nos vamos a dar la vuelta Ahorita vamos a regresar Hasta interesantes de caminos Después regresaremos y los recorreremos así que terminamos de recorrer piedra de agua y por ahí terminamos el recorrido pueden ver al frente que vista tan impresionante tenemos desde aquí está muy agradable la vista es muy agradable la vista ¡Gracias! ¡Suscríbete! Como les había dicho, ahora vamos a dar vuelta a la derecha Para terminar de recorrer Piedra de Agua Esta es la Miguel Hidalgo Para terminar de recorrer Piedra de Agua Por acá venimos una vez a visitar a nuestro amigo, el señor Teófilo Venimos con el compañero Francisco Picasso Ahí izquierda o derecha, vamos a la derecha para que conozcan esta parte de Piedra de Agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ajá, pero acá es por donde vive Don Teófilo Estamos en el área De aquí en adelante es camino, por lo tanto también nos vamos a regresar ¡Suscríbete! 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 Porque es la zona de nuestro amigo Don Teófilo Don Teófilo Don Teófilo Vamos a conocer por acá Al cabo está pequeñito piedra de agua No pasa de dos horas de recorrido Muy bonitas casas Muy bonitos terrenos mucha paz la paz No, no, no. Las opiniones están de sobra. Ustedes pueden ver lo bonito que está este lugar. También aquí tienen de moda los topes. Mega topes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Esta miscelánea se llama el perico 2 Quien sabe donde estará el perico 1 Algún día la encontraremos Tienen unas vistas muy bonitas desde este lugar Ustedes lo pueden ver a través de la cámara de Jalapa Día con Día Ya nos vamos de regreso Aquí está el perico 1 Ya vi la miscelánea del perico 1 Ahí está aquí en la entrada Les dije que iba a encontrar el otro perico Y ya apareció Espero que les haya gustado el recorrido por esta Comunidad, esta población pequeñita Pero muy bonita, piedra de agua Ahorita les voy a enseñar algo muy bonito Que está aquí abajo, van a ver Hasta nos vamos a bajar de la 4x4 para verlo Por aquí me voy a detener tantito Porque aquí está lo que quiero que vean Vean nada más que belleza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nos vamos Así es el carrito de nuestro amigo Francisco Picasso Como este que pasó ahorita al frente de nosotros Obviamente no es porque él vive en Poza Rica, Veracruz Pero así tiene su carrito blanco Nos ha llevado en él a pasear allá en Poza Rica Nos invitó a conocer un cerro muy alto que está en la ciudad Pues ya estamos de regreso en la carretera a Jilotepec, Jalapa Ya venimos a recorrer la piedra de agua Así que vamos de regreso Pasamos nuevamente abajo de la autopista Colonia El Boquerón Aquí está un... ¿Cómo se llama? ¿De qué mano? A los difuntos Un crematorio Por aquí hay un... Hoyo bastante feo en la curva Hay que tener cuidado Bajando está mal Subiendo está peor Puede venir encima un carro Pero venga rápido Bueno, ya pasamos Estamos en la zona fea Ahora vamos a entrar en la zona un poco menos fea Pero también fea Vamos a entrar en la zona fea Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el pueblito Piedra de agua Les voy a mostrar lo cerquita que está de la ciudad de Jalapa Tal vez les guste Se compren una propiedad en Piedra de Agua Y se conviertan en los vecinos El canal de Jalapa Día con Día Y se conviertan en Piedra de Agua 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 Ya pasamos el Villa Montaña Ahora vamos a entrar en Piedra de Agua Nos vamos Golpe a vista Ya saben cómo es esto Golpe a vista Golpe a vista Golpe a vista Estamos nuevamente En la Martinica Esperando va a pasar Por acá es la zona de nuestro compañero Archer Cortés Nos tocó circular Casi abajo De un desarmador Piedra de Agua No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!